Muy buen día hermanos y hermanas, les saludo en este día sábado. El texto del evangelio de este día está tomado de Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28. Jesús ante el piropo que le lanzan le da un sentido más amplio y profundo. De hecho podemos tomar como ejemplo la actitud de María. En ella se cumple perfectamente esa nueva categoría de bienaventuranza, de ser dichoso que plantea Jesús. María en su vida terrena no se vio privada de dudas, de incertidumbres, de obstáculos o espadas que atraviesan su ser por completo. Bienaventurado es aquel que es capaz de escuchar la palabra de Dios y hacer de ella el estandarte de su vida. La escucha de la palabra y su acogida te lleva a luchar contra las contrariedades que se presentan en la vida. Esa escucha de la palabra de Dios es la lámpara que acompaña tu historia personal y alumbra las sombras de muerte que en tantas ocasiones nos vemos sumergidos. La escucha y contemplación de la palabra de Dios es lo que te lleva a amar a Dios y al prójimo. Bienaventurado, bienaventurada, si eres capaz de contemplar la palabra de Dios. Ese camino te lleva a la felicidad plena. Que tengas un muy buen día.